Los juicios procurados tienen vigencia, algunos 600 años, 500 años, bueno, 100 años, no es un invento nuestro. Nosotros tenemos 110 años, 120 años de incumplimiento de la norma constitucional, que es lo que nos caracteriza. Si hay algo en la Constitución, generalmente no lo hacemos, no lo legislamos. El beneficio fundamental es la participación del pueblo en el ejercicio de una función tan importante como es la judicial. ¿El juicio procurado estaría limitado a ciertos casos especiales o de mucha gravedad en materia de derecho penal? Sí, así dice el proyecto que mandó el Poder Ejecutivo a la legislatura. Bueno, en principio serían los homicidios. Homicidios, homicidios agravados, que tienen posibilidades de más de 20 años. En el juicio procurado, los integrantes del mismo, es decir, ciudadanos comunes y corrientes, determinan la culpabilidad o la inocencia, la medida del reproche penal la establece el juez. Sí. Ahí hay un rol muy importante. Los jurados son sorteados. Ellos no saben a qué judicio van. Y además de ser sorteados, son elegidos. Pueden ser impugnados por el defensor o el fiscal. Primero se selecciona. Después el juez y las partes, el fiscal y el abogado defensor, dan instrucciones a los jurados. Acá, si de aprobarse esto, no dejaría de ser un avance sustancial en materia penal. Además, ya casi diríamos, en muchas provincias está vigente. En la provincia de Buenos Aires, tiene una vigencia muy grande y hay alrededor de 700 juicios ya hechos. ¿Y cuál ha sido el resultado, doctor? Es excelente. La gente va, escucha, quiere ver y aplaude cuando termine. Gracias.